Hola, soy Palma, una de las profesoras de pintura del Centro Cultural María Teresa de Calcuta en Alameda de Ozuna. Espero que lo pasaran bien con el proyecto anterior. Tengo mucha curiosidad por ver vuestras pinturas rupestres. Pintar en la oscuridad es toda una experiencia. Y espero que la hayan disfrutado. Habrán visto lo que cambia una superficie cuando cambia la luz. Y lo misteriosa que puede llegar a ser una sombra. Se habrán fijado en que las sombras también pueden ser dibujos. Con sus formas pueden representar un río, un árbol o el cuerpo cabeza de un animal. Esta semana continuaremos trabajando esta idea. Espero que les resulte interesante y les apetezca hacer el ejercicio. Como todas las semanas, irán pasando imágenes que espero les resulten inspiradoras. Revisenlas varias veces porque son muy interesantes. Piensen cómo se han hecho y cojan ideas para hacer vuestras propias sombras vivas. ¿Alguna vez han jugado a hacer una forma con la mano y ver cómo su sombra se proyecta en la pared? ¿Alguna vez han visto un teatro de sombras? Quizás haciendo el ejercicio anterior se les ocurrió jugar un poquito con esta posibilidad. El teatro de sombras es el género teatral más antiguo de la historia. Lo han desarrollado de modos muy parecidos distintos pueblos por todo el mundo. Quiero que aprendan que no se tiene por qué pintar solo con pintura. También se puede pintar con luz y con su sombra. Con el tiempo, verán que todo en la pintura se reduce a un juego de luz y de sombra. Pero la idea, esta idea de atrapar la luz y no de pintar lo que la luz refleja, fue lo que dio paso al invento de la fotografía. Pero vayamos por partes y dejemos la fotografía para la semana que viene. Para empezar y como calentamiento, me gustaría que jugaran un rato con una luz y un papel en blanco o una pared. ¿Qué formas pueden proyectar ustedes con las manos? Después, pongan un papel en la pared o en el suelo y empiecen a proyectar sobre él las formas de objetos que tengan por casa. Dinosaurios de plástico, playmobil, palillos de dientes, plantas con hojas, muñecas, coches... Muevan la luz para ver cómo cambia la sombra y decidan en qué punto les gusta más. Busquen entre los juguetes que tengan cuáles pueden resultar más interesantes. Tarros con distintas formas, más transparentes o más opacos. Ideen con cartones casas con ventanas. Piensen cómo pueden fabricar mundos dejando espacios por los que pueda pasar la luz para proyectar la sombra. Recuerden que no importa cómo sea lo que hace la sombra. Lo que importa es fijarse en su sombra. Fíjense cómo los tailandeses en sus teatros abren agujeros y dibujan formas dentro de sus títeres, dejándoles todos calados y jugando a crear espacios por donde pueda pasar la luz. Lo bueno de este ejercicio es que para hacer una sombra, el único material que se necesita es algo opaco. Pero estudien también cómo queda poner algunos papeles transparentes. Una vez tengan vuestra sombra construida con todos los elementos que han encontrado, repasen con un lápiz la silueta de esa sombra. Esta es la parte más difícil del ejercicio, porque se tendrán que colocar en una postura quizás un poco incómoda, pero que les permita repasar. Aprender a atrapar una sombra no es una cosa fácil. No sé si han leído o visto la película de Peter Pan, pero si no, se las recomiendo. Aún así, inténtenlo como puedan. La solución que se les ocurra será buena sin duda. Una vez tengan atrapada la sombra en su papel, pinten todo el contenido de negro, imitando lo que sería la sombra sobre el papel. En realidad, cualquier color les sirve. El negro nos hará pensar más en que lo que representamos es una sombra, pero pueden jugar con hacer las sombras multicolor y sacar un cuadro interesante y diferente. De hecho, pueden mover los objetos y repasar sus sombras sin cambiar el papel. Así se repiten las formas y si cambian los colores, puede dar un resultado muy curioso. Ahora les toca a ustedes decidir lo que quieren hacer con el resultado final. ¿Dejarlo en un cuadro para recordar las sombras del mundo ese que crearon y que se tiene que deshacer? ¿Cortar cada sombra dibujada para hacer un títere que a su vez se integre dentro de vuestro universo ya montado y proyectado? Una vez hayan practicado con todo vuestro material y hayan conseguido manejarlo bien, pueden incluso representar el teatro para sus padres o cuidadores. Para hacer el teatrito, pueden poner el montaje encima de una mesa con una sábana por delante. La luz tiene que estar detrás vuestro y del montaje. Así pueden mover todo a vuestro antojo de tal manera que el espectador que está delante de la sábana vea lo que está pasando a través de la sombra. Cuidado con no colocarse ustedes delante de la luz, que son muy grandes y muy opacos y taparían vuestro teatro. A los títeres o formas que hagan, pónganle palitos o lápices para poder moverlos desde una distancia y sitúese a la altura de la mesa baja. Al final del tutorial les pondré unos enlaces para que vean ejemplos de cómo se han hecho películas en este arte. Las posibilidades de este arte de luces y sombras son infinitas y les invito a que las exploren. Tanto como se acaban con un cuadro estático o las transforman en una obra de teatro en movimiento, estarán trabajando con las sombras. Este trabajo nos enseña cómo se pueden atrapar formas, desfigurarlas, hacerlas más grandes o más pequeñas sin que por ello dejen de ser lo que son. Espero que se diviertan haciéndolo y si pueden grabar los resultados de lo que se animen a representar en el teatrito, me encantaría verlo cuando volvamos a vernos en el centro. Vean los cuatro enlaces que les pongo que están en YouTube y son muy interesantes. Hasta la semana que entra.